bienvenidos chicos a the outside otra vez el segundo vídeo va voy a darme una vuelta por ahí a ver qué encuentro y a ver si podemos matar algún player y joder un rato estaba aquí en la ciudad esta pero tampoco vamos a ir a esa misión a ver si no está tiempo que hay que ir para allá la mochila se colosa o sea cuando alguien te ve con esta mochila ya te digo que va a ir a por ti pero bueno da igual la conseguí ahí la conseguí en el capítulo anterior ahí en la azotea o sea bastante igual hay una ciudad aquí delante que se llama la azuznik vamos a tener que pasar por allí por cierto antes en el capítulo anterior al final me tuve me tenía una ida pero el resto no apareció o sea que pudiera ser que apareciera ahora un player un player un player un player dos players me ha dado son dos el primero se me ha escapado no está aquí eran tres players tío y aún al lado hijo de puta bueno no pasa nada así aparecemos aquí en la azuznik uy que casi salgo del servidor lo tenía al lado ese ya sabes que cuando ves dos son tres mira ahí tenemos el cuerpo a 600 metros a ver si por aquí oye por cierto yo estoy en ahora no a ver si encontramos algo aquí con lo que poder disparar y a lo mejor no tengo tiempo a coger algo la mochila ya la perdido sólo tengo más que claro y tengo una navaja para defenderme en estos momentos aquí suele haber clavos sólo voy a encontrar clavos a lo mejor encontró una recortada o algo de eso pero bueno sólo había un hacha lo más triste del mundo pero bueno voy a ver si llego son 400 metros no creo que los piedes prevenidos como para matarme atrás con un hacha pero ahora os explicaré todas formas los sistemas de respawn para mí son una puta mierda oh wow 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 don't shoot don't shoot don't shoot on me man i don't fucking argue what the fuck are you doing relax i'm not armen i don't have any weapon man i don't have weapons ok go 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 to where 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 you should go go ok me acaban de callar la boca acababa de decir yo que porque son la radio acababa yo de decir que a ver qué están haciendo es que sería muy hijo de puta intentar matar a uno no sería muy hijo de puta ha sido buena persona no voy a intentarlo aunque seguramente perdería o sea perdería totalmente cualquier oportunidad pero la cosa que tiendo en dirección contra la que quería pero bueno voy a hacer mi cuerpo a ver si han dejado aunque sea un montadientes ya os digo que esa gente me va a matar tardo no han tenido buen corazón gracias niña rata como os digo si queréis enfrentamientos iros en un área alrededor del de la zona segura es respecto a los respawn puedes respawnear cada nueve minutos en la ciudad en una ciudad entonces cuando te matan puedes responder en una ciudad y esa ciudad puede ser que esté a poco aquí está mi cuerpo pero vamos que ya habéis visto lo que ha tardado en llegar a 600 metros a mi a mi antiguo cuerpo me han robado todo o sea pero incluido esto no será pero no lo veo y esto mira lleva una pipa tonto del culo bueno no sé si esta pipa tengo munición eh tengo munición ocho balas hostia me voy a por estos tú me voy a por estos que me han salvado qué hijo de puta que soy eh voy a intentarlo tengo sólo ocho balas es que me da pena tío es que me debato siempre o sea es mi debate siempre en day z ser buena persona o ser un cabrón aunque salga perdiendo pero siempre siempre vas a perjudicar a alguien aunque solo le pegues un tiro puede ser que le pegues un tiro que no tenga medicinas que se desangre que vaya como el puto culo que tenga que estar 20 minutos más dando vueltas antes de poder llegar a donde quiere entonces no merece la pena pero no lo sé son ocho balas eh un tiro en la cabeza creo que que es suficiente para matar a alguien para que esta gente no está seguramente se haya ido vale yo iba a ir a la misión esa de allí que creo que a lo mejor no puedo hacer con sólo ocho balas bueno la gente aquí juega muchísimos tres cuatro entonces uno solo no hace nada en este juego no no siete tíos tío yo estuve todavía jugando en directo y me cargué como seis o siete tíos y veinte y ya pero claro los matas vienen lo mejor es coger loot y largarte cuanto antes a tu base o a zona segura bueno la misión sigue ahí ya veremos si cuando llegue no ha desaparecido ya poco se habla de que voy dando el cantazo corriendo por aquí eh no estoy muy lejos no sé dónde estará la misión pero bueno ya habéis visto que los enfrentamientos con eh es que también le he disparado yo es que también y me he fijado que eran dos no sé qué pretendía la verdad es que no sé qué pretendía eh ha sido un fallo totalmente por mi parte de cálculo pero ya sabéis la gana de matar la gana de matar vale ahí debe estar la misión misión que acaba de desaparecer os lo he dicho tío ahora vamos igualmente al faro a ver qué hay en el faro no sé si ha sido fallida o que la han completado o sea que al lorito hay algo que me molesta bastante y es que no puedes ir mirando el mapa según vas corriendo o sea si mira el mapa se para eh creo que han completado la misión eh y ese cajón que se ve es el cajón me han visto 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 hay un pavo 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 en esa casa de ahí lo he visto salir no sé si lo habéis visto vosotros iba full equip pero claro con ocho balas ¿qué voy a hacer tío? ¿tratar de dialogar? ¿qué hay estos lagazos? ¿de dónde será el pavo que me están dando unos lagazos del copón? no entiendo esos tiros de dónde vienen no veo a nadie en el faro estoy hablando de que he visto un pavo que iba full equip y yo llevo una pipa y un hacha ¿sabes? aquí lo tengo hostia que me lo he cargado tío hostia que me lo he cargado hostia que me lo he cargado pobre chaval tío bueno me ve con lo que lleva puesto que no sé si será mucho o poco esto da rabia ya os lo digo da bastante rabia el chaval iba full equip pero bueno no estamos aquí para discutir seguramente yo moriré dentro de poco ha intentado matarme con con la mosin pero bueno ya voy full equip además tengo tengo bebida perfecto y yo debería irme ya habéis visto que con una pipa con ocho balas pues se puede hacer bastantes cosas entonces ¿qué debería hacer yo? pues largarme a la zona segura pero ya habéis visto que en la zona segura menos segura es de todo seguramente el tío venga del azurni porque ahora podrá respawnear pero bueno no me he fijado en quien era el chaval no he visto el nick sé que me ha dado este inmun logro pero no creo que a por matar a pipa con el último cargador que es lo que ponía no sé no me he dado ni cuenta pero bueno parecía la cosa tonta pero ha ido bien la visita al faro vamos a meternos aquí un segundo bueno no sé si esto es una base ¿esto es una base? sí es una base hostia puta una base por cierto la pipa que llevo solo tiene dos balas no me fija muy bien en que llevaba una batería aquí no yo cualquier tal que hay cosas que no me interesan a mí no sé por qué lleva muchas cosas claro llevaba lo que llevaba él más lo que habrá conseguido en la misión pero bueno así funciona este juego te lo estás jorrando todo el día de repente te matan y seguramente a mí me maten ahora si funciona este juego ni más ni menos y ahora sí ya habéis visto que con una pipa no sé si le habré acertado dos o tres tiros realmente con dos o tres tiros se lo he hecho entonces no sé hasta qué punto las protecciones y todo eso solucionan algo en este juego pero bueno muchísimas gracias por ver este capítulo no sé si subiré mal porque realmente el juego está entretenido pero solo es bastante aburrido y contacté el otro día con unos chavales que sí que jugaban pero por horario no estamos coincidiendo apenas así que bueno tampoco no pasa nada pero bueno seguramente a lo mejor suba algo de vez en cuando o no lo sé muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente que buena de ir al faro no pasa nada